Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, Lobo del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vas a platicar acerca de la hernia inguinal. Muy importante, ¿no? Saber qué es lo que ocasiona este tipo de situación, donde la persona pues tiene muchísimas molestias, mucho dolor. Muchas de las veces pues hay consecuencias, ¿no? Por no atenderse con oportunidad. Por eso vamos a entender de qué se trata, ¿no? La hernia inguinal. Bueno, es más habitual en los hombres que en las mujeres. Aunque es posible que ellas también lleguen a presentar hernias inguinales. Bueno, este tipo de hernia, la hernia inguinal es la más común, es la que además padece la población. Bien, la hernia inguinal se produce cuando una sección de los intestinos se expone fuera de su zona de contención natural. A través de una fisura en la pared muscular del abdomen, que se llama el piplón. Bueno, entendible, ¿no? Que estamos hablando de hernia inguinal. Pues es en la ingle, ¿no? Donde se une el tronco con el muslo. Ahí aparece la hernia, ¿no? Que es una protrusión. O sea, sale el intestino a través, pues, de esa fisura, ¿no? De ese tipo de músculo ya en esa sección que está atrofiado. Está permitiendo la salida, el abultamiento de una parte de nuestro intestino. Bien, como su nombre entonces lo indica, una hernia inguinal. Tendrá salida cercana entre la ingle y el muslo. Por tal motivo, entonces, en el caso de los hombres, la protuberancia se desliza hacia un lado del escroto. Incarcelación se le llama. En las mujeres se hace evidente pudiendo llegar hasta los labios de la vagina. O sea, un abultamiento que definitivamente va a causar mucho malestar. Causas, vamos a analizarlas, ¿no? La más común, al parecer, de hernia inguinal, puede ser por defectos congénitos. O sea, al momento de la formación del feto, puede ocurrir inconsistencia en el cierre del conducto inguinal al escroto. O al labios vaginales, en el caso de las mujeres. Esto propicia las hernias en una sección de los intestinos. Claro, en hacer, el bebé puede presentar los síntomas. Esa es una causa, ¿no? Otra, más. Puede ser un defecto adquirido por parte de antecesores que sean proclives a este tipo de padecimientos. Algo familiar, ¿no? La hernia puede aparecer en cualquier momento de la vida del niño. Pero, pues, es más común en la aparición, en los primeros meses de vida. Ahora, también es muy importante, ¿no? Cuando se utiliza en el trabajo una fuerza extrema. ¿Sí? Hacer un esfuerzo al descuido. Eso puede ser otro detonante que puede producir hernias inguinales. Este tipo de esfuerzos pueden debilitar seriamente los tejidos de la pared muscular inguinal. Entonces, hay una ruptura, digamos, una fisura, donde puede formarse la hernia. O sea, no contiene bien los intestinos. La pared muscular intestinal, abdominal, en este caso. Bien, hay que ver quiénes son más proclives para que se cuiden más, por supuesto. Más proclives para padecer la hernia inguinal, pues, pudieran ser. Primero que nada, los hombres. En el caso de las mujeres, cuando están embarazadas. También es importante atenderse la tos. Porque a veces cronifica, ¿no? Una persona tose mucho. De día a de noche, a todo momento está tosiendo. No ha resuelto la suspensión de la tos. Entonces, pues, se puede herniar, fíjense. Eso, muchas de las veces no le damos importancia a estar tosiendo, ¿no? Sobre todo la gente fumadora. La misma persona expresa. Ah, es que esto es de fumador. No es una infección, es una tos de fumador. Bueno, no le veo el atemuante, ¿no? Porque puede tener, pues, ese tipo de hernia. Puede estar tosiendo, tosiendo. En todo momento. También saben quién puede padecer de hernias. Los que sufren de estreñimiento. ¿Sí? Tienen dificultad para obrar, hacen mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, como hacen mucho esfuerzo, están los intestinos inflamados. Pues, estamos empujando hacia la pared muscular abdominal. Estamos empujando continuamente. Es más, cuando la persona va a obrar, tiene dificultad. El esfuerzo para obrar puede provocar la ruptura. Y por ahí, entonces, protruye, ¿no? Parte del intestino y se ve como un chichón por fuera. Un abultamiento. Que sí da que pensar, ¿no? Desde luego, las personas que lo tienen, pues, se tienen que resolver, ¿no? Sobre todo, la primera intención es de que no siga abultando más, ¿no? Que puede haber estrangulamiento. Y eso, pues, es una situación difícil. Una cuestión de urgencia, ¿no? Porque cuando hay estrangulamiento, pues, no hay circulación sanguínea. Entonces, cuando hay circulación sanguínea, pues, es peligroso bastante. Entonces, ya vimos que la tos, ¿no? Ahora, con el estrangimiento, hay personas que tienen las dos cosas, imagínense. Y no tienen ninguna de las dos. Pues, desde luego, son más proclives hacia padecer hernias. No solamente esta, ¿no? Estamos platicando de la inguinal, pero, pues, hay otras más. Ahora, pues, también, quienes padecen más esta situación cuando se es prematuro al nacer y cuando se nace con poco peso. Siempre es importante, ¿no?, preguntarle a mamá si uno nació en tiempo o con qué peso, ¿no? Generalmente, no, todas las mamás dan en su memoria el dato preciso. Entonces, basta preguntarlo, a veces no preguntarnos. Ahora, también, son proclives las personas que tienen más o que tenemos más de 40 años. También son proclives o somos proclives. Bueno, cuando ha habido otro tipo de padecimientos en la familia, pues, también habrá que, pues, desviar esta sentencia, tenemos que atendernos con antelación, ¿no?, antes de que suceda. O si está sucediendo, pues, evitar que aumente el tamaño de la hernia. Hay que ver, ¿no?, cuáles son los síntomas más evidentes de una hernia inguinal. Sobre todo, es la presencia, decimos, de una protuberancia en la zona inguinal. En algunos casos, este bulto no duele. Bueno, de momento. Pero en otras situaciones puede pasar de una molestia ocasional a dolores sumamente intensos. Hay que cuidarse. Otros síntomas también que están asociados al padecimiento de hernia inguinal son ardor y dolor en la zona abultada. Sí, hay ardor y dolor. La incomodidad ni se diga, ¿no? Aquí se nos dice que no podemos levantar objetos. Pues, pues, sí, no hay que hacerlo, ¿eh? Ahora sí que se puede salir más. Al sentarse, hay que tener cuidado. Al inclinarse también. Y toser, bueno, para nada hay que buscar atender rápido. Cuando uno tiene esa tos, ¿no? Pues, sí, porque se va afectando la pared muscular, abdominal y, pues, ya vimos que puede ser peligroso, ¿no? En algunos casos se presenta, pues, debilidad o bien pesadez. También se presenta pesadez. Eso es importante recordar, ¿no? Que en esa zona, pues, se siente muy incómodo. Claro. Bueno, ya si no nos atendemos, dejamos pasarlo, le mostramos apatía para resolver. Pues, conlleva la aparición de otros síntomas más. Por ejemplo, náusea, vómito. Se puede presentar un cuadro febril. Dolor agudo, muy repentino. Cuidado, ¿eh? Si la protuberancia se enrojece o se torna oscura. También puede presentarse bastante dificultad para eliminar gases. Esto complica las cosas porque se presenta, pues, una presión intraabdominal muy severa, ¿no? Que, desde luego, conlleva a que, pues, la hernia crezca más. O sea, salga más, protruya más parte del intestino. Y, desde luego, que hay dificultad para evacuar. Es bueno, entonces, atenderse con antelación, ¿no? Algunas recomendaciones siempre van a ser útiles, ¿no? Por ejemplo, hay que mantener un peso corporal saludable. Hay que evitar la obesidad. También establecer un plan de ejercicio que pueda fortalecer los músculos abdominales. No fumar, lo mejor. El fumar afecta el padecimiento de hernias inguinales. La tos crónica, en este caso, la gente que fuma, pues, sí, presenta tos cronificada, ¿no? Y esto, este acto de reflejo, pues, ejerce una fuerte presión sobre el abdomen y se provoca la hernia o, bien, empeora. Hay que procurar una alimentación sana, balanceada. Hay que ingerir alimentos ricos en cifra, ¿no? Siempre nos dicen. Pues, sí, frutas, verduras y semillas, en lo que tiene fibra. Para que se regule bien nuestro tránsito intestinal. Y esto contribuye a una evacuación sin esfuerzos, ¿no? Que descanse la hernia para que, pues, llegue la solución. Que la persona con el movimiento, pues, no. Está lejos de lograr su propósito, si es que no. Resuelve primero. Con plantas es eficaz, que pueda obrar bien, que pueda sacar los gases, definitivo. Que si no, la presión al entrar abdominal va a hacer estragos en su hernia. Hay que evitar levantar peso. Dicen exceso, bueno, diríamos nosotros cualquier peso, porque hay personas que se han herniado, digamos, con dos kilos, ¿no? Lo que pesa una maceta de una planta común, ¿no? No sé, al recibirles tiró los brazos. Es una posición muy incómoda, ¿no? Se hace muchísimo esfuerzo, porque con los brazos estirados, entonces se hace mucha fuerza en el abdomen y puede suceder que se hernia hasta por dos kilos. Entonces tiene que estar muy al pendiente de que los esfuerzos que haga, pues, esté en buena posición, ¿no? Para que no le vaya a afectar. Igual, ¿no? Siempre es mejor apoyarse flexionando las rodillas. O hacer uso de ayudas, ¿no? Sí, porque hay que evitar llevar el cuerpo al límite. Uno no está acostumbrado, digamos. A veces hasta con las bolsas del mandado, ¿no? Cuando están muy pesadas, la gente llega a herniarse. Es que también, pues, si no hay ejercicio, pues, los músculos no están entrenados. No reaccionan pronto. Están muy flácidos, entonces. Están fragilizados. Siempre es bueno tener una rutina de ejercicios. Porque de momento menos pensado, uno ya está cargando cosas. Empujando algo. Una emergencia, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer nuestra formulación. Es muy importante, ¿no? Aquí ya encontramos que hay una atrofia muscular. Entonces, lo que tenemos que hacer es atender para que no continúe esta atrofia muscular. Son músculos del abdomen que ya cedieron. Ya fueron vencidos. Hay que evitar de inmediato que siga afectándose en más partes porque aparecen otras hernias, ¿no? En otras partes va cediendo también el músculo abdominal. También hay que utilizar plantas astringentes, claro. Antitrusivas, pues, con la tos, si es que hay tos, sino para prevenirla. Utilizamos las plantas. La alimentación debe ser con fibra, pero igual aquí podemos agregar a nuestra formulación plantas que contengan fibra. Carminativas, para que no se acumulen los gases, porque si no, esa presión abdominal, pues, es adversa para la circunstancia. Utilizamos plantas antitérmicas para evitar que aparezca de pronto una temperatura elevada. A consecuencia, pues, de la afección, porque hay inflamación, hinchazón y ardor. Reenrojece. Bien, pues, esta es una manera de atender hernias inguinales. Hay que utilizar, desde luego, no solo tomado. También tenemos que utilizar compresas con el té para el encogimiento, la recuperación. Pero sí es muy importante que no haya ya estreñimiento, que no haya meteorismo, o sea, acceso de gases. De lo contrario, no avanzamos gran cosa, ¿eh? La alimentación definitivamente sí tiene que modificarse. Tiene que ser más saludable, porque de lo contrario, pues, ahora sí que, aunque operen, ¿no? Y pongan la mallita esa que le colocan a la persona, pues, vuelve a ceder, vuelve a romperse. O sea, mejor, atender sanamente, de manera correcta, una situación que, si no la contenemos, por lo que está originando, pues, va a ser más difícil. Pero no, con las plantas vamos a tener muy buena ayuda. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuado, vamos a utilizar nuestros recursos. Ya comprendimos el padecimiento y cómo pudiera ser que se atienda de manera muy eficiente, ¿no? Pero tenemos que hacer la formulación. Ya vimos las acciones terapéuticas que vamos a ocupar. Excelente. Ahora vamos a buscar las plantas candidatas para ocupar, pues, en la elaboración de la fórmula, su propio lugar, que le corresponde de acuerdo a cómo va a trabajar la planta. Una que podemos utilizar con mucho éxito es el vejuco uvi. Así se llama, vejuco uvi. La palabra lo dice, ¿no? Planta trepadora, pues, que es muy eficiente. Bien, pues, ¿qué hace esta planta? ¿Por qué la vamos a seleccionar para nuestra formulación? Porque es excelente cuando hay inflamación intestinal. O sea, de intestino, lo que llaman inflamación ventral. Aunque también puede ser una inflamación anal. De todas maneras, todo el tracto digestivo está comprometido. Está inflamado. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Para que no esté empujando los órganos de su sitio. Que ahí permanezcan. O que se regresen, ¿no? Porque de lo contrario, pues, tanto estarlos empujando. Porque hay inflamación. La cavidad ventral, pues, está calculada, digamos, biológicamente. Precisa y exacta para tener los órganos ahí. Pero no inflamados. Ya faltaría lugar, ¿no? Uno empujaría al otro. Y es lo que pasa, ¿no? En este caso, de las hernias. Que está protruyendo, está empujando. ¿Qué es lo que empuja? Pues, si hay que ver, ¿no? Que está empujando. Pues, son varias cosas, ¿no? La inflamación. La inflamación ventral. La inflamación también anal. Que puede ser por diferentes circunstancias. Claro, incluso un sistema nervioso alterado. Que aterriza todas sus emociones en los intestinos. Pero están inflamados. Por eso decimos colon nervioso. La persona, pues, sí, tiene el colon. Esta porción del intestino bastante inflamada. Pues, no se ve nada, ¿no? Si no, simplemente hay una inflamación. Pero se debe a que la persona también está manejada en un estado de estrés. De agitación. De nerviosismo. De inquietud. Sus emociones, pues, están trastocando su salud. En este caso, su salud intestinal. Entonces, tenemos que utilizar una planta que también atienda el sistema nervioso cuando está fuera de orden, ¿no? Cuando está la persona inquieta. Cuando el sistema nervioso está alterado. Entonces, esta planta, el jucubí, también cumple con esa misión bastante bien. Y también, pues, decimos, para enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es lo que tiene que ver con la psique, con la mente? Puede ser un susto, ¿no? Una persona, pues, llega a espantarse, decimos. A experimentar. Un susto. Alguna noticia fatídica. Algo inquietante que vio. Un asalto. Un robo. No sé. Muchas cosas. Una sorpresa. O bien puede ser un coraje. En tripazo, ¿no? Alguien que nos agredió verbalmente. Que nos molestó bastante. Pero que no pudimos nosotros. Repeler. La agresión verbal, pues, nos quedamos con el coraje entripado, ¿no? Se nos queda adentro. No nos exteriorizamos. Y eso daña. Eso inflama los intestinos de manera terrible. Y de forma pronta. Independientemente de que dolor, molestia, espago, que se presenta la consecuencia, pues, de tener un coraje ahí entripado, encapsulado. Bueno, pues, esta planta es excelente para ese propósito, ¿eh? Los corajes entripados, las sorpresas desagradables. Que a veces hay malas noticias y, pues, también uno se queda muy preocupado y se inflama definitivamente el intestino bastante. Y, pues, ahí está el problema. Que es lo que queremos evitar, ¿no? Que haya demasiada presión intradominal, que los intestinos, pues, estén más desahogados, más en su sitio. Pero, bueno, bajo estas circunstancias que a veces padecemos por el vivir diario, pues, no se logra hasta que se empieza a un hernear. Como que ahí en ese momento uno dice, bueno, ¿a qué se debe? Pues, a eso. Entonces, vamos a resolverlo. Es lo que estamos haciendo. Utilizamos plantas como esta, ¿no? Mejucouvi. Que también, en caso de que uno haya recibido, pues, no sé, alguna agresión, golpes, ¿no? Se haya caído de panza, no sé. He hecho un esfuerzo, un estiramiento. Sea por el deporte, sea por un resbalón, por lo que sea. Pues, uno, pues, agrede, ¿no? Cierta parte del abdomen. Entonces, es bueno que utilicemos también plantas que son vulnerarias. Mejucouvi, que se utiliza para atender lesiones, golpes. O sea, una propiedad que nosotros llamamos cuando recibimos golpes y buscamos la solución. Buscamos una planta que tenga acción terapéutica discusiente. Así se llama. Discusiente, entonces, pues, no resuelve, ¿no? Para que no se dañe el tejido. Para que no haya esa lesión inflamatoria que, pues, a veces cursa mal, ¿verdad? Causando daño en la parte que debe estar resistiendo. Entonces, pues, regresa la salud a esa área donde está. Por la ruptura, en este caso, ¿no? La fisura. El corte. Y utilizamos ese tipo de plantas que son excelentes. Bien, vamos a escuchar a Rubén. Maestro Rubén. Tiene comentarios muy importantes en base a su experiencia acerca del uso de esta planta. El vejuco uvi. Adelante, maestro. Te escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el vejuco uvi. El vejuco uvi es una planta medicinal de origen americano, de uso frecuente y muy antiguo. El vejuco uvi es una planta, como bien lo dice, maestro, una planta trepadora que se da sobre las piedras. Es una planta que le gusta este tipo de terrenos, ya que absorbe, chupa los minerales de las piedras. Por lo cual, es muy importante utilizar esta planta medicinal cuando la persona tiene un déficit de minerales en su cuerpo. Padecimientos como osteopenia, osteoporosis, lordosis, escolosis, escoliosis, perdón. Hay que utilizar aquí esta maravilla de planta que nos va a fortalecer huesos, músculos y articulaciones. Además, esta planta se da en cercas, en matorrales. Es una planta trepadora que se eleva hasta una altura de 6 metros o más, puede llegar a mucho más, ya que trepa árboles que son muy altos. Los médicos tradicionales utilizan ampliamente el vejuco uvi para combatir infecciones en las vías respiratorias. Infecciones que vienen acompañadas de secreción de moco, dolor de cabeza y fiebre. El vejuco uvi regula la temperatura del cuerpo y protege al cuerpo frente a cambios bruscos de temperatura. El vejuco uvi se aprovecha desde tiempos ancestrales para vigorizar los pulmones. Muy bueno para combatir los catarros crónicos. Tiene maravillosas propiedades medicinales para expulsar el frío profundo de los pulmones. El vejuco uvi, excelente recurso herbolario para tratar el dolor y el ardor al orinar. El paciente refiere sentir como si orinara chile, como si orinara vidrio molido. Aquí hay que hacer uso rápidamente del vejuco uvi, que purifica y lava los riñones. El vejuco uvi, que también refresca muy bien el área de los riñones, especialmente indicado cuando hay dolor en la espalda baja. El vejuco uvi desaparece el dolor en articulaciones, el dolor que se presenta en los huesos, que dificulta la movilidad de las personas. El vejuco uvi desinflama las rodillas, muy bien, excelente, desinflama los pies. El vejuco uvi soluciona problemas de reumatismo, pero rápidamente. El vejuco uvi alivia las coyunturas cuando están tiesas y cuando están adoloridas con gran éxito. Asimismo, el vejuco uvi en medicina tradicional es empleado para evitar la pérdida paulatina del cabello. En forma total o parcial, las causas de la pérdida del cabello son muchas, por ejemplo, el nerviosismo, la falta de nutrientes y la intranquilidad, pueden ocasionar la pérdida del cabello. El vejuco uvi logra rápidamente el crecimiento del cabello, además de darle brillo al cabello. Es una planta que contiene muchas vitaminas, contiene muchos minerales y contiene muchos nutrientes. Antiguamente también se empleaba para atender enfermedades de transmisión sexual, ya que tiene la capacidad de eliminar toda clase de bacterias, toda clase de virus y toda clase de hongos que estén, pues causando que nuestra salud esté mermando. Hay que fortalecer nuestro cuerpo a través del uso del vejuco uvi. Adelante maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo protegernos, ¿no? Para que no aparezcan las hernias, nuestro abdomen. Bueno, sobre todo que a veces, pues, tenemos un poco de gordura, ¿no? Decimos. También debe preocuparnos, aparte de que hay mala estética, la salud, ¿no? Cuando hay mucha grasa, el abdomen desde luego que es prominente. Pero la grasa no nomás está en el abdomen. Están los mismos intestinos. Ahí la gordura se va guardando. Entonces, pues, va ocupando sitio, va ocupando sitio, va haciendo que el espacio se vaya castigando. Que hay protrusión, protrusión de vejiga. Llamamos vejiga caída. Es por lo mismo. Entonces vamos a tener que atender que ahí en nuestro abdomen, nuestro sitio, el interior de nuestro abdomen, pues, nos esté castigando, ¿no? Porque a veces, pues, el no obrar, ¿verdad? Regularmente. Que los gases estén ahí, ¿verdad? Haciendo presión. Entonces todo eso va afectando. Pues, tenemos que buscar la salud digestiva. Y con las plantas lo logramos bastante bien, ¿eh? Sin problema. Bueno. Bien, no se le olvide proporcionar un correo para que le envíen a ese correo la fórmula que está solicitando. Si así lo hace. Pues, nuestra fórmula la colocamos nosotros, o sea, por nuestro lado. Directamente en nuestra zona. Para que ahí usted disponga de ello. O bien pueda reenviar a un amigo, un cercano, un familiar. O bien, adquiera su fórmula para que se la lleven a su domicilio sin cargo extra. No cuesta más. Cualquier parte de la República, usted pide su fórmula y se la envían. Sin costo de flete. Bien, entonces, también podemos comunicarnos. Ah, la página, ¿verdad? La dirección, se me está olvidando. Anótela. Bien, vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores. Entonces, empezamos con Ixtapalapa, ¿no? Ciudad de México, Ixtapalapa. Calle Enrique Corona, número 14, casi a esquina con la avenida Ermita Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro, estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado. Anotamos el teléfono para más atención. 55, 56, 32, 92, 58. 55, 56, 32, 92, 58. En Pachuca, Hidalgo, Avellairosa. Tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono 771, 719, 97, 90. 771, 719, 97, 90. En la Ciudad de México, en 5 de febrero, en el Centro Histórico, claro. Calle 5 de febrero, número 48, casi a esquina con mesones, a una cuadra de la farmacia París. Teléfono 55, 54, 44, 16, 60. 55, 54, 44, 16, 60. Ahora en Estahualcóyotl, tienda autorizada, esto es en el Estado de México, en Estahualcóyotl, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la carrollita del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Anotamos el teléfono 55, 17, 10, 54, 75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, primer piso. Teléfono 59, 16, 11, 51, 06. En Circunvalación, Ciudad de México, la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Valbuena. Entre Juan Cuama, Chile Adolfo, Agurrión. A cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Anotamos el teléfono, por supuesto. 55, 55, 52, 08, 97. 55, 55, 52, 08, 97. Bien, ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula. Pues aquí ya platicamos de una de las plantas integrantes del tratamiento. Bejuco UV, resaltamos sus propiedades, reconocidas, claro, todas ellas. Bueno, principalmente es para las hernias, ¿no? Para anticiparse a las hernias cuando hay antecedentes familiares. En donde una sección del intestino o de los intestinos se expone fuera de su zona de contención natural, a través de una fisura en la pared muscular del abdomen, a través del epiplón, así se le llama a esa parte. Como resultado, se origina visiblemente un bulto que puede llegar a ser muy doloroso. Arde, duele. Es una zona abultada, ¿no? No se pueden levantar objetos. Dificultad al sentarse, ¿no? Al inclinarse. Y ni se diga al toser, ¿no? Algunos casos, pues, presentan debilidad e incluso pesadez en la zona inguinal. Bueno, parte de lo mismo, ¿no? Así que vamos a elaborar nuestra fórmula. Utilizamos las siguientes plantas. Anotamos. Sena. Hojas. O sea, hojas de cena. Crameria. Carricillo. Majagua. Té negro. Bejugo uvi. Nuevamente. Hojas de cena. Crameria. Carricillo. Majagua. Té negro mexicano. Hay que poner té negro mexicano. Bejugo uvi. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Podemos aplicar compresas. Tibias. No calientes. ¿Sí? Mojamos o bebemos. Un trapo absorbente. Una toallita de manos. Algo chiquito. Y colocamos directamente ahí. Exprimimos un poco, ¿no? Que no hay escurrimiento. Ahí se coloca diez minutos y con eso vamos avanzando. Bueno. Pero hagamos la fórmula ahora de las cápsulas. Para el tratamiento del día. Problemas y dificultades. Porque se presentan las hernias, ¿no? Está fragilizada la pared muscular abdominal. Y, bueno, protruyen. También se puede utilizar. Ah, protruye parte del intestino. Pero también se puede utilizar cuando hay vejiga caída, ¿no? Matriz caída también. En esos casos, pues, por ejemplo, cuando hay matriz caída, pues, sí, tenemos que hacer lavados vaginales. Y, bueno, en el otro caso, pues, podemos poner compresas. O las dos cosas. Compresas. Y tomarlo. Siempre tomarlo. Bueno. Ahora decimos que nos faltaban las cápsulas, ¿verdad? Entonces, hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva sábila. Son cápsulas de sábila. Estas son cápsulas. Omega, tres, seis y nueve. Bromelina con papaina. Isoleucina con hantiax. Nuevamente. Sábila. Omega, tres, seis y nueve. Bromelina con papaina. Isoleucina con hantiax. Bien. Estas cápsulas son una de cada uno. Y se toman antes de cada alimento. Ahora. El suplemento del día. Que es para coadyuvar con la fórmula. O bien puede tomarse de manera independiente. Anticipándose, ¿no? Porque este es para fortalecer el sistema inmune. Por supuesto. Es una muy buena estrategia. Pero también en este caso tenemos que ver que haya buena digestión, que no haya estreñimiento, que no haya gases, que la digestión esté eficientada, ¿no? Pasamos a utilizar este elixir, que tiene esas acciones tan excelentes. Bien. El elixir es con artemisilina. Nuevamente elixir con artemisilina. La clave 18-22. Recuerda decir 18-22. Bien. Hay que tomar un vasito dosificador del producto. En la mañana levantarnos y también antes de acostarnos. Igual otro vasito dosificador total al día. Dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana y otro más. Antes de acostarnos. Diabiamente. Y con esto vamos a obtener muchísimas ventajas saludables. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a llamar las telefónicas para hacer las fórmulas que nos está requiriendo. Pues nuestro auditorio lo hacemos con gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Mire, este, mi nombre es Alejandra. Buenos días. Este, bueno. Bien, Alejandra. A tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Sí, muchísimas gracias, doctor. Mire, este, estoy marcando para este caso de mi tía. Tengo una tía que se llama Gregoria. Este, y yo ahorita estoy bien. Bien, dame sus datos. ¿Qué edad tiene? Ahí tiene 60 años. 60, ¿cuánto pesa? Pues pesa aproximadamente entre 53, 54 kilos. Sí, está bien. Ajá. Su estatura. Este, mide pues 1,53 más o menos. Bueno, está bien. ¿Qué le sucede ahora sí? Este, sí. Mire, ella es diabética. Este, y también tiene problemas en las varices. Tiene ya las varices, pues ya, este, brotadas, ¿no? O sea, no, no las tiene internas, ya las tiene brotadas, incluso los pies. Pues como que ya se le están poniendo como que negritos. Es falta de circulación, me imagino. Este, pies hinchados, luego se les hincha mucho. Este, recién el líquido cuando, pues ella toma, este, mucha agua o cuando se toma tecitos, porque pues y luego le han dado recetas de tecitos, pero ella lo que tiene. Sí. Sí, pero como que retiene el líquido. No, ajá. Como que le hace daño tomar mucha agua. Sí. Sí, y este, y le arde los pies. Además cuando hace mucha calor, pues siente que sí, que trae lumbre en la planta de los pies. Este, también sufre como que de mucho acantancio. Este, hasta el mal humor también tiene. Este, no tiene ganas a veces ni de levantarse, como que está muy decaída. Y este, y sufre también como que de los nervios. Sí, eso es lo que tiene el doctor. Sí. A favor, déjame una fórmula. Bueno, pues la atendemos. Con gusto. Y mucho más. ¿Es nervioso en qué sentido? Pues como que se espanta muy fácilmente, como que se altera muy luego, luego. O no le pueden a veces ni comentar nada, porque luego luego se molesta. Se altera. Se altera, sí, exactamente. Sí, como que no se controla tan fácilmente. Entonces hagamos la fórmula. Sí, y a veces hay días de que pues como que está de muy buen humor. Y hay momentos que cambia su carácter. Entonces, no sé si a qué se deba eso. Bueno, hagamos la fórmula. No te mortifiques. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos gorongoro, vainas judías, colombo, chuca, catarinilla, crisantelo. Bueno, entonces fue lo siguiente. Es gorongoro, vainas judías, colombo, chuca, catarinilla, crisantelo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, vamos a utilizar nuestros suplementos. Aquí sí utilizamos lo siguiente. Utilizamos centaura, carqueja con vitamina B12, alforfón con vitaminas y minerales, proteasa. Nuevamente, centaura, carqueja con vitamina B12, alforfón con vitaminas y minerales, proteasa. Bien, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Mire, habla la señora María de Los Ángeles. Bien, a tus órdenes, María. ¿Qué te ayudo? Adelante. Quiero una fórmula para la señora Erika. Bien, se la hago. Nada más dime los datos generales. Sí, bien. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 50 años. Sí, ¿cuánto pesa? No sé. La verdad, su peso está muy elevado. Pesa como 80 kilos. Pero no sé, doctor. 80 kilos, sí. Gordura o hinchazón. Ella sufre mucho de dolor de cabeza. Es lo que vamos a ver. ¿Su estatura de cuánto es? Estatura. 1.40. Ahora sí, dime, ¿qué le sucede? Este, le duele mucho la cabeza, doctor. Son 10 pastillas que se toma a diario. No sé si será que se cayó, que se caía porque le daban convulsiones. Es muy nerviosa. Dice que supuestamente le han dicho que son nervios o no puede comer porque si come le duele la cabeza. Si no come le duele la cabeza. Ronca mucho en la noche, se le morma la nariz. No puede hacer del baño. Este, y súper, súper nerviosa, miedosa. Todo tiene, doctor. Enojona. Sí, ¿qué más? Y de todo, o sea, de todo sufre de dolor de rodillas. Este, pues se toma 10 pastillas diarias, doctor, para dolor de cabeza, pero no se le quita. Entonces, no sé si podría usted, podría usted, este, darme alguna fórmula. Con mucho gusto, encantado. Claro que sí. Para que se vuelva, no sé, para que le limpie, le limpie todo su organismo. Y a ver si con eso se compone, doctor, porque la verdad es que no, no se compone y no sale nada en los estudios que tenga. Pero no puede ni comer porque todo le duele la cabeza. Siempre, siempre se levanta con dolor de cabeza. Y así está, doctor, tiene años así. Bueno, entonces vamos a hacer su fórmula para que ya le demos fin a su sufrimiento, ¿no? Bueno, notamos la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos té zapoteco, manzanilla polen, cardamomo, malva silvestre también, también, oreja de ratón también, aceitilla, voy a mencionar otra vez, té zapoteco, manzanilla polen, cardamomo, malva silvestre, oreja de ratón, aceitilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues la tiene que tomar como agua de uso. Ahora, suplementos. Lecitina de soya y picolinato, frángula con treonina, violeta de castilla, coenzima Q10 con citicolina. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, las debes de tomar antes de cada alimento. Bien, te gusta atenderte. Bueno, estuvimos ponderando el día de hoy, pues lo que es el Mejucubi, ¿no? Vimos realmente propiedades estupendas, ¿no? En esta planta. Lo menciona el maestro Rubén, que es endémica de México, excelente. Toda la tenemos siempre disponible. Siempre de muy buena calidad, porque pues la tenemos cerca, ¿no? Y sobre todo, en este caso, pues vemos que cuando tenemos el intestino muy inflamado, pues tenemos que atender al mismo tiempo el sistema nervioso cuando está uno muy agitado, muy preocupado, porque produce espasmos, cólicos, dolores en el abdomen. Sí, porque aterriza, ¿no? El padecimiento psicosomático, pues hace que padezcamos el intestino inflamado constantemente, que aparentemente no podemos resolver, pero sí, si hay solución en Mejucubi, una buena fórmula con esta planta, o tomada directamente como agua de uso, es una excelente solución para cuando el intestino está muy inflamado, cuando hay gases, hay estreñimiento, cólicos, espasmos y demás, utilízalo. Mejucubi es estupendo. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Frida Kahlo. Árbol de la esperanza, mantente firme. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.